Son las 10 de la mañana. Buenos días, abordamos a esta hora la actualidad informativa. Hoy en Castilla y León en el extremo norte nuboso sin descartar precipitaciones débiles. En el resto intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos en el este tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Temperaturas en ligero descenso en el nordeste y en ascenso en el oeste. Vientos del nordeste o variables flojos más intensos en zonas del este. Las máximas rondarán los 27 grados en todo el territorio. Mientras en España se cierra el ciclo electoral de las europeas, hoy lunes recogen su acta los eurodiputados elegidos en las legislativas de Francia, triunfo de la extrema derecha de Le Pen, que gana la primera vuelta y podría lograr la mayoría absoluta. La agrupación nacional consiguió una victoria contundente e inédita en esta primera vuelta con el 33,15% de los votos junto a sus aliados conservadores. La coalición de izquierdas del nuevo Frente Popular obtuvo el 27,99% de los sufragios y se constituye así en la segunda gran fuerza política por delante de la mayoría saliente del presidente Macron, que es la gran perdedora en los comicios, con el 20,4%. Los republicanos se quedaron con un 6,57% de forma aislada y con el 10,23% si se suman los votos de otros candidatos también de derechas. Tras los resultados, Macron ha llamado a una gran unión claramente demócrata y republicana cara a la segunda vuelta. Los resultados han provocado una ola de protestas tras el triunfo de la extrema derecha en distintas ciudades de todo el país. Además, hoy recogen su acta los 61 eurodiputados elegidos en los comicios de las europeas. Acudirán al Congreso para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución. Teresa Rivera, candidata del PSOE, renunciará. Será el estreno de Albise y el regreso de Irene Montero. Y no se espera la presencia de Toni Comín, buscado por la justicia española. Concluye así un primer semestre marcado por distintos comicios en España, todavía pendiente de si habrá o no gobierno en Cataluña. Y hoy lunes, nueva reunión entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para avanzar en la reducción de la jornada laboral. Centra el encuentro de esta mañana en un ambiente tenso con el ultimátum del departamento de Yolanda 10 a los empresarios para que lleven propuestas por escrito, algo que en principio no contempla la patronal. La reducción de jornada es la medida más relevante de lo que Díaz define como la legislatura del tiempo. Comenzó a negociarse a principios de este año entre el gobierno, la patronal y los sindicatos, aunque estos últimos pidieron abordarla de forma bipartita en busca de un acuerdo. Mientras continúan los actos de condena por las seis nuevas víctimas de la violencia machista este fin de semana, cuatro mujeres y dos niños. Se analizará toda esta semana desde el Ministerio de Igualdad, que preside Ana Redondo. Y el presidente del gobierno ha mostrado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro Gartiz Ortiz, asegurando que no tiene que dimitir si es imputado por la supuesta filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En Castilla y León, pero en clave nacional, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, clausura el acto por una evau común, en el que Alfonso Fernández Mañueco, junto con los presidentes de Madrid, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, presentan su acuerdo para programar un sistema de exámenes de acceso a la universidad, igual en estos territorios. Persigue impulsar una evau común en las autonomías del PP. Implicaría que, por primera vez, más del 70% de los jóvenes españoles hagan una evau común en 2025. Así lo ha asegurado la vicesecretaria de Educación del PP, Esther Muñoz, que ha pilotado la puesta en marcha de esta medida en coordinación con las autonomías del PP. España goleó a Georgia y buscará el pase a semifinales ante Alemania. Será este viernes en Ezturgar. Sigue así, contando sus partidos por victorias en esta Eurocopa y se cita precisamente con la anfitriona. Hasta aquí la información a esta hora. En la Fundación Atapuerca cumplimos 25 años. Y para celebrarlo, te invitamos a participar de un evento único en Burgos. Un concierto de la Orquesta Sinfónica de Santander el próximo 8 de julio a las 7 de la tarde en el Auditorio del Fórum. Compra tu entrada por 3 euros a través de la web de Teleentradas y en las taquillas del Cordón y del Cap. Con la colaboración de Telefónica y el apoyo del Ayuntamiento de Burgos, Burgos Capitalidad Europea 2031 y de Fundación Albeniz. Descubre el encanto de Paquita Mariví en La Flora. Y celebra con nosotros las fiestas de San Pedro y San Pablo. Disfruta de nuestra coctelería de autor y nuestra premiada cocina. Ven a vernos. Querrás volver a vivir esta experiencia única. Felices fiestas desde Paquita Mariví. ¿Buscas una clínica dental de confianza? En Clínicas Berlín contamos con profesionales altamente cualificados que ofrecen tratamientos personalizados con un trato exquisito. Nuestros clientes satisfechos avalan nuestros excelentes resultados. Entra en ClínicasBerlín.com, pide cita y compruébalo. Berlín, más que una clínica dental. La Universidad de Burgos abre sus puertas a tu futuro profesional. El grado dual en tecnologías digitales para la empresa del campus de Miranda de Ebro te asegura un contrato laboral de un año en una de las industrias punteras durante tus estudios. Universidad de Burgos, para hacer realidad tu proyecto de futuro. Infórmate en uvu.es. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído la receta ganadora del concurso de migas de Arganzepa de la Sierra. Yo tampoco de... En mi pueblo las hacen así. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores. Como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Para que sepa mejor. Habla de los ajos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por Caja Viva, Caja Rural y Bataner. Y con la colaboración de San Miguel. Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM. Vive Radio. Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. ¿Y esto? ¿Y esto? Tu mejor música. Esto también es Vive Radio. Vive Radio. Siempre con un poco más de vida. Este verano... Vive tus fiestas en Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio. Burgos. 100.0. Vive tu verano en Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las 18 minutos. Soy Eneca Moreno. Ya me conocen. Les saludo de nuevo. ¿Cómo están llevando los San Pedros? Espero que estén disfrutando mucho. Quienes estén de fiesta y quienes no. Nosotros estamos aquí para contarles todo lo que pasa en Burgos en estas fiestas. Lo que ha ocurrido ya. Lo que van a poder disfrutar. Hoy, como todos los días, vamos a repasar lo que ocurre en el Coliseum. Cartel Taurino, repasaremos la corrida de ayer y también el cartel de esta tarde de la mano de nuestro experto, Juan Manuel Aguado. Les contaremos cómo se desarrolló el pregón infantil, que es una de las actividades que se están convirtiendo en multitudinarias de estas fiestas. Saludaremos al protagonista de ese acto, Izan Cano, el pregonero infantil. También tendremos a una de las compañías imprescindibles en los San Pedros. Son una cita, como digo, indispensable en las fiestas. Me refiero a Roncoteatro y su propuesta Gigantones y CIA, que nos ayudan, primero a pasarlo muy bien, pero también a conocer mucho mejor todos los personajes que habitan estos San Pedros a lo largo de toda su historia. Después les saludaremos. Nos ocuparemos también de citas como la que va a tener lugar esta tarde en Isla Fantasía, con la finestra Nousir, que lleva un espectáculo itinerante que se llama Pilots. También el concierto de Frío, la banda burgalesa que actúa hoy y que, ya saben, es uno de los clásicos del rock burgalés, que estará aquí con nosotros en Vive Burgos y esta noche en el programa de fiestas. Por cierto, no sé si a ustedes les gusta bailar, si es así, seguro que están disfrutando mucho de las verbenas. En nuestro Vive Burgos especial San Pedros de hoy estaremos con una de las verbenas protagonistas que actúan hoy en la Plaza de San Agustín en diferentes sesiones de tarde y de noche. Se trata de la reina del show, que nos va a hablar de su repertorio y de cómo son las verbenas en general. Y por otro lado, seguro que han tenido ocasión de ver desfilar a los gigantillos, como no, que son absolutos protagonistas de los San Pedros, y se habrán dado cuenta que lucen más elegantes que nunca. Bueno, pues hoy nos va a acompañar la responsable de esos trajes nuevos que lucen los gigantillos y también los que han confeccionado para los nuevos gigantones, el Conde Diego Porcelos y Doña Berenguela. La diseñadora y autora, bueno, la directora del equipo que ha realizado esos trajes, nos va a acompañar hoy en Vive Burgos. También saludaremos al presidente de la Peña, Los Chamarileros, que fue la carroza ganadora de la polémica, iba a decir, pues sí, polémica, cabalgata, pero ¿cuándo no está llena de polémica la cabalgata? Pues hablaremos sobre todo de la carroza, pero también de cómo se ha desarrollado la cabalgata de este año. Y este es nuestro plan, desde ahora y hasta las 12, seguir disfrutando de los San Pedros con todos ustedes. Antes nos ponemos al día con la información de la jornada. Diez y doce minutos, actualidad que repasamos de la mano de María Cristóbal. ¿Qué tal? Buenos días, María. Muy buenos días, Zeneca. Actualidad también en fiestas. Efectivamente, si te parece, vamos a arrancar conociendo los titulares que tenemos en esta jornada de lunes. Suministros Industriales Viver, en Avenida Alcalde Martín Cobos 9, patrocina los titulares de la jornada. Bueno, comenzamos con esa cabalgata. Los chamarileros ganaron el primer premio en esa cabalgata que no convenció a la alcaldesa. Conoceremos luego toda esa información. El fin de semana de más de las fiestas, el único que tendrán estos San Pedros, da cifras máximas para la hostelería burgalesa. Vamos a provincia también, porque Miranda de Ebro acoge esta semana el Festival de Música y Cámara Gregorio Solavarrieta, con cinco conciertos. Y en deportes, el burgalés David González se proclama campeón de España de salto de altura. También tenemos, como siempre, la noticia económica. Eurocaza Rural, en calle Vitoria 141, patrocina la noticia económica. Antolín extiende la deuda con los bancos hasta 2029. Vende activos por cerca de 100 millones de euros. Las operaciones facilitarán el plan de transformación en marcha y reducirán el apalancamiento de la empresa, enfocando el negocio en generar un crecimiento sólido y rentable a lo largo de este plazo. Vende su negocio de revestimientos, de maleteros y se desprende de un 45% de la joint venture turca o Totrim. El acuerdo extiende también ese plazo de vencimiento de más de 500 millones de un préstamo sindicado y una línea de crédito revolving. Y vamos a desarrollar ahora toda esta información para que nuestros oyentes puedan estar informados a la vez que disfrutan de estas fiestas. Comenzamos con un ciberengaño que se ha detectado contra las empresas, precisamente en los pagos a empleados. En la provincia se han registrado durante este pasado año 2023 20.000 dispositivos vulnerables. Se han detectado también 1.000 ataques informáticos. Diario de Burgos publica hoy en sus páginas que los delincuentes fingen ser trabajadores que piden ingresar sus nómitas en otra cuenta. Por este motivo, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad recuerda la necesidad de que las compañías españolas se formen y actualicen en materia de ciberseguridad. Una asignatura aún pendiente. Y vamos ahora con esas fiestas de San Pedro, con esa información. La primera cabalgata nocturna de las fiestas prometía reducir la duración de otros años, pero no consiguió el reto del ayuntamiento que esperaba acortarla a dos horas para dar paso a la sesión de fuegos artificiales. Con salida desde la avenida Derechos Humanos a las nueve y media de la noche, no terminó hasta la una de la madrugada. El nuevo formato no convenció a los burgaleses, pero tampoco al gobierno local. La propia alcaldesa Cristina Ayala, a través de sus redes sociales, decía que el año que viene habrá que dar una vuelta al formato de la cabalgata nocturna. A este mensaje le seguían unas líneas de agradecimiento a los participantes, en especial a las peñas que colaboraron con la confección de las carrozas. El primer premio, lo ha dicho NECA, fue para los chamarileros, el segundo para blusas del metal y el bronce para los gamones. Tras la cabalgata, llegó la ofrenda de flores que honró con más de 50.000 a su patrona, Santa María la Mayor, a los pies de la catedral. Las fiestas de Burgos continúan su curso hoy, con el concierto de Ana Mena en el escenario céntrico, donde ayer miles de burgaleses acudieron a disfrutar de los grandes éxitos de la Oreja de Vango, una plaza Santa Teresa abarrotada que hoy promete volver a superar las expectativas. Este lunes preceden a la cantante malagueña la Feria Taurina, con figuras como Enrique Ponce, Daniel Luque o Emilio de Justo. En el escenario excéntrico será el turno de DJ Brian Cross. De todos estos actos están disfrutando las reinas mayores e infantiles, acompañadas por la delegación valenciana La Fallera Mayores, Estela Arlandis. Pues la verdad que súper bien, súper atenta y expectante a todo lo que está pasando al final. Es la primera vez que venimos aquí y me han hablado tan bien de estas fiestas, que tenemos el listón muy muy alto y seguro que lo vais a cumplir. Yo simplemente quiero deciros que viváis estas fiestas como las últimas, que disfrutéis cada segundo y bueno, como valenciana también os doy las gracias por recibirnos tan bien y por cuidar tanto vuestras tradiciones y hacer de esta fiesta una fiesta más grande. En un primer análisis de las fiestas de Burgos, el sector de la hostelería celebra la reducción a siete días de San Pedro, es un cambio que califican de acertado. Feria de tapas, gastronetas, el escenario de los Cuatro Reyes y las barras fuera de los bares han funcionado muy bien y han sabido complementarse. Las cifras preliminares que da el presidente de la Federación de Hostelería, Enrique Eseco, son muy positivas. Quizá mejor que otros años a la espera del cierre de fiestas. Cierto es que hemos superado cifras. Entonces, bueno, pues por ejemplo, el Bergú de San Pedro fue espectacular, con todos los que hemos hablado, pero espectacular. Pero bueno, en la tarde a la Berio Vita nos penalizó un poquitín más. Pero sí, sí, el latif y lo que más o menos sabemos en cuanto a cajas, que también es un tema que nos interesa bastante, pues yo creo que va mejor. Pero ya valoraremos el final de fiestas, por lo bien que decía antes, que para ver el contenido en estos tres días, que son tres semanas. Y muy rápidamente hablamos también de provincia, porque el municipio de Miranda de Ebro acoge desde hoy lunes y hasta el miércoles el Festival de Música y Cámara Gregorio Solabarrieta. Van a celebrarlo en la Iglesia de los Sagrados Corazones, el claustro y el comedor de la localidad. Va a constar de cinco conciertos y el evento pretende convertirse en una cita anual en el calendario de la música clásica de la comarca. En deportes, el burgalés David González se ha proclamado campeón de España absoluto al aire libre en Lanucía, en Alicante, con su mejor marca, 2'15". Con esta, Burgo suma ya tres medallas. La de oro de Dani Arce en 3.000 obstáculos y la plata de Lucía Carrillo en 100 metros lisos. Esta es la actualidad así más reciente. Gracias, María. La ampliaremos a partir de las dos, como todos los días. Los servicios informativos en DBB Radio continúan trabajando para ofrecerles toda la información ampliada y actualizada. Ahora, a las 10 y 18, nos vamos a ocupar del tiempo. A esta hora, como les decía, 10 y 18, se registran 14 grados de temperatura en la capital. María, ¿cómo se va a desarrollar el resto de la jornada según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología? Claro, no es lo que diga María Cristóbal. Exactamente, yo no soy Daniel Angulo, yo me fijo en la EMET y en este caso yo te digo que lo que dice la agencia es que en la mitad norte tendremos cielos nubosos en el norte, pero no se van a descartar precipitaciones, ya nos estamos acostumbrando en toda la provincia. Temperaturas en descenso, que va a ser ligero en las máximas y los vientos del noreste, que serán flojos, así que no notaremos demasiado esas corrientes. En Burgos, máximas de 21 grados, en Aranda, 23 y también en Miranda de Ebro, 23 grados de máxima. Si te parece, también conocemos la información del tráfico. Adelante. Automotor Dursa, en carretera Madrid y 1, kilómetro 234, Villa Gonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico. Pues a esta hora tenemos en la provincia burgalesa un total de 11 incidencias de circulación. En la AP1 se registran tres de ellas a la altura de Pancorvo y Castil de Peones, por las obras de mantenimiento de esta autopista a la altura de Pancorvo, como decíamos, y Castil de Peones. Muchísima precaución también por obras en la Nacional 629, en la Nacional 232 y la Burgos 134 continúa cortada a la altura de Roa. Última incidencia en la Burgos VX5741 a la altura de Villa Sopliz. Hoy un obstáculo en la carretera, así que muchísima precaución en este punto. De momento esto es lo que tenemos que contar, Eneka. Gracias, María. Seguimos pendientes de todo lo que ocurra, pero ahora ya nos adentramos en los San Pedro. Arrancamos con la Feria Taurina. Nueva oficina en calle Vitoria 185. La Universidad de Burgos abre sus puertas a tu futuro profesional, porque somos tu universidad pública, reconocida entre las mejores de Europa y líder en investigación y en movilidad internacional. Preinscríbete en nuestros grados y másteres hasta el 5 de julio. Universidad de Burgos, para hacer realidad tu proyecto de futuro. Infórmate en uvu.es. ¿Buscas una clínica dental de confianza? En Clínicas Berlín contamos con profesionales altamente cualificados que ofrecen tratamientos personalizados con un trato exquisito. Nuestros clientes satisfechos avalan nuestros excelentes resultados. Entra en clínicasberlín.com, pide cita y compruébalo. Berlín, más que una clínica dental. ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral. Vive la XXVII edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida. Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral. Información e inscripciones en la web premio pinturarapida.diariodeburgos.es Un certamen abierto a adultos y niños. El sábado 6 de julio, Pintamos Burgos. ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos. El Ayuntamiento de Burgos, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos. Por unos San Pedro's mejores. Con todos los conciertos gratuitos y nuevos espacios para disfrutar con toda la familia. Felices fiestas a todos los burgaleses. Grupo Municipal Popular. Vivestival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba vivestival y en nuestra página web vivestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vivestival. Patrocinado por Caja Viva, Caja Rural y Bataner. Y con la colaboración de San Miguel. Un cóctel, un plato y la calidad en el trato. Paquita Maribí. En La Flora, patrocina Vive los toros desde la barrera. Como todos los días comenzamos nuestro repaso a todo lo que ocurre en las fiestas de San Pedro, hablando de la Feria Taurina. Ya saben que en este programa cada tema que abordamos lo hacemos de la mano de un experto. Sea el ámbito que sea. En el ámbito taurino, nuestro experto es Juan Manuel Aguado. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Muy buenos días. En el caso taurino debería decir aficionado. Sí, claro. Más que experto, ¿verdad? Aficionado y profesional en tu caso. Y profesional, claro. Bueno, Juan Manuel les viene acompañando ya desde el pasado jueves. Ustedes ya le conocen. Yo no había coincidido en el estudio con él. Así que primero quiero saludarle en directo y darle las gracias por acompañarnos. Juan Manuel, hace un momento cuando mi compañera María estaba hablando de la previsión meteorológica, pensaba, hace unos años esto hubiese sido uno de los temas importantes a la hora de hablar de lo que ocurre en el coso. Sin embargo, desde que el coliseum es coliseum, este factor ya no influye. No tenemos que hablar si hace calor, si llueve, si hace viento, todo eso. Bueno, vamos a mirarlo desde la parte positiva. Es una ventaja, ¿no? Las circunstancias han cambiado. Claro, para mejor. Por favor, en ese aspecto. En el fondo, depende de qué punto de vista lo enfoques. Hombre, por la ausencia de inclemencias meteorológicas que pueden, pues digamos, estropear el espectáculo, se ha ganado, claro. Pero se ha perdido en otras cosas. En otras cosas, sí. Se ha perdido en otras cosas. Pero bueno, no tenemos que estar pendientes del viento, por ejemplo, que hoy hubiese sido un problema. Por ejemplo. Por ejemplo. Como esto no nos preocupa, lo vamos a dejar de lado. Si te parece, Juan Manuel, empezamos repasando lo que ocurrió en la jornada de ayer, en el coliseum. Una jornada importante en la que, bueno, cómo se dio la tarde en general. Luego vamos a ir detallando. ¿Ayer o antes de ayer? Cuando quieras. Bueno, vamos a empezar por antes de ayer. Perfecto, sí. Por el sábado, claro. No nos vemos desde el viernes. El día de San Pedro también es una cita importantísima. Y en este caso, un poco más especial para Ismael Martín. Porque no muchas veces se da la circunstancia de que alguien tome la alternativa, ¿no? En la Feria de San Pedro. Adelante. Bueno, efectivamente, Ismael Martín es un diestro muy joven, novillero hasta la fecha, obviamente, de procedencia charra de Salamanca. No me acuerdo el nombre del pueblo exactamente. Creo que es de Cantalpino. Sí, puede ser. Creo, ¿eh? Sí. Ahora lo voy a confirmar. Porque había algún que otro aficionado de Salamanca que pude saludar. Lo de Salamanca es destacable porque, sin duda, es una provincia estrechísimamente relacionada con el mundo taurino. Casi siempre a través de las ganaderías, pero a veces también a través de los diestros, como este caso, ¿no? Sí, sí, claro. Salamanca es muy importante en el mundo del toro y en la taromaquia. Bueno, pues él tuvo la suerte, sí, la suerte de poder tomar la alternativa en esta ciudad, en Burgos, donde históricamente ha habido grandes alternativas. Grandes alternativas desde que existe la Plaza Nueva y anteriormente, supongo que la Plaza Antigua, que apenas conocimos los actualmente. Nosotros no, Juan Manuel, somos muy jóvenes. Nosotros no. Como, por ejemplo, la de Ángel Teruel, la del Gillo, de Gracio Gillo y la de Morante de la Puebla. Nada más y nada menos. Figura actualmente muy reconocida. Bueno, pues, la alternativa, pues yo creo que ese día que compartía cartel con diestros destacados en su manera en el escalafón, como son el Fandi y como Manuel Escribano, ¿no? Que uno se ha prodigado más que otro en la plaza de Burgos, pero bueno, la alternativa estuvo presidida por el espíritu de ganas de agradar, de la variedad en sus suertes, en el toreo, en competir con los banderilleros, a estar al mismo nivel que ellos, cosa que era difícil de conseguir, dado la experiencia y los años de alternativa que tenían ellos, ¿no? Claro, en este caso, Juan Manuel, hay que alternar el ímpetu de los jóvenes y el interés por tener una buena tarde alternativa con la experiencia. Hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Bueno, yo creo que ese aspecto se notó mucho. ¿Sí? Pero a su favor resultó el triunfador de la corrida. Pues fue capaz de ablandar el corazón de la presidenta del festejo y que le otorgó las dos orejas en su primer toro, lo que hizo que pudiera salir por la puerta grande. Así que declaramos a Ismael Martín triunfador de la tarde, pero eso en cuanto al sábado, hablamos del domingo, hablamos de triunfador, pero esto hay que vestirlo, Juan Manuel. Muy bien. Cuidamos de tu salud bucodental en Centro Comercial Camino de la Plata. Clínicas Berlín patrocina El Triunfador de la Tarde. Hemos hablado de la tarde del sábado, día de San Pedro. Nos adentramos en la de ayer domingo. ¿Quién dirías tú que fue el triunfador de la terna de ayer que reunía a Curro Díaz, Morenito de Aranda y David de Miranda? Pues por número de trofeos y por haber logrado la faena de la tarde, indudablemente fue nuestro paisano, entre comillas, Morenito de Aranda. Torero forjado en su carrera en la plaza del plantillo, desde que tomó la alternativa y antes de novillero, y que cuajo a un toro concediéndole las dos orejas y salió por la puerta grande. Y él puede declararse el triunfador. Es el triunfador del domingo. Vamos a cerrar este capítulo que tengo algunas preguntas que plantearle a Juan Manuel. ¿Buscas una clínica dental de confianza? En Clínicas Berlín contamos con profesionales altamente cualificados que ofrecen tratamientos personalizados con un trato exquisito. Nuestros clientes satisfechos avalan nuestros excelentes resultados. Entra en clínicasberlín.com, pide cita y compruébalo. Berlín, más que una clínica dental. Juan Manuel, hemos repasado a grandes rasgos lo que ha dado de sí el fin de semana en cuanto a la Feria Taurina, pero no querría dejarme las ganaderías que han sido el Día de San Pedro muy destacado, como es habitual. No falta una tarde en la Feria de San Pedro que no estén presentes los toros de Antonio Bañuelos. Eso ocurrió el sábado. ¿Cómo se presentaron? Bien, nuestro ganador, digo nuestro ganadero local, Antonio Bañuelos, trató de agradar a la afición y nos trajo una corrida de seis toros negros, cosa rara, porque siempre suele haber en el toros colorados, que son muy característicos de la ganadería. Y yo creo que la corrida fue una buena corrida de toros. Una buena corrida de toros, sobre todo para los diestros, que porque era fácil, en cierta forma para ellos, en el sentido de cortar orejas. Hombre, no todos los toros estuvieron a la altura, pero se puede decir que cuatro toros fueron excelentes para los toreros. Estupendo. Juan Manuel, enseguida vamos a hablar de lo que nos depara la tarde, bueno, de lo que sabemos de lo que nos depara la tarde, porque luego ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Pero antes, ¿te parece si comentamos la anécdota del fin de semana? Vamos allá. Encuentra tu viaje soñado en Avenida de la Paz 11. Viaje Sol y Nieve patrocina La Anécdota de la Tarde. ¿Con qué te quedas, Juan Manuel? Iba a decir lo extra taurino, no hay nada extra taurino de lo que ocurra en la plaza, pero ¿qué destacaríamos como anécdota? Bueno, extra taurino, pues pocas cosas han sucedido. Hombre, el Día San Pedro, el entusiasmo del público, el casi lleno en la plaza, más gente de lo que yo esperaba, y el fervor con el himno a Burgos, pues estuvo muy... destacó sobremanera, ¿no? También hay detalles que me llamaron un poquito la atención, pues, por ejemplo, que en la barrera de Sombra estuviera la alcaldesa de Burgos sentada codo con codo con el jefe de la oposición. Quizás esas barreras del ayuntamiento otras veces se procura que no coincidan, pero yo es la primera vez que lo veo en muchos años esto. Es verdad. Lo que sí es habitual es ver a Daniel de la Rosa en el tendido, independientemente de su posición política, ya sea alcalde o oposición, es un habitual. No sabía... Bueno, la alcaldesa, como alcaldesa, evidentemente, tiene que asistir. No sé yo si es aficionada o no. Juan Manuel, lo sabemos. ¿Ha trascendido esto? Pues no lo sé, porque antes de ser... Ahí estaba el día siguiente. Sí, sí, claro que sí. Y yo la he visto en galas de presentación de la feria, invitada por la empresa que rige el coso, y... Pero, bueno, se estará haciendo aficionada, digo yo. Ella no rechaza esto, ¿no? Claro. Ha habido alcaldes muy aficionados, como Juan Carlos Aparicio, etc. Y yo sé que Daniel de la Rosa es aficionado, porque lo he escuchado en diversos pronunciamientos de actos taurinos que siempre ha defendido la fiesta en Burgos. Pero verlos juntos ya no es tan habitual. Esa ha sido nuestra anécdota de la jornada. Ahora nos ocupamos de lo que prevemos que va a ocurrir esta tarde. Este verano, Autocares, Ramilay, Viajes, Sol y Nieve, te llevamos a la playa. Todos los sábados y domingos de julio, agosto y primera quincena de septiembre, podrás disfrutar de la playa desde tan solo 18 euros. Laredo, Santander, San Sebastián y muchos más destinos te están esperando. Infórmate en Viajes, Sol y Nieve, en Avenida de la Paz 11, teléfono 947-23-2013. Juan Manuel, esta tarde, a las seis y media, como todas las citas de esta Feria Taurina de San Pedro y San Pablo, bueno, yo creo que es una de las corridas importantes de esta feria. Toros en de Juan Pedro Domec para Enrique Ponce, Daniel Luque y Emilio de Justo. Enrique Ponce ha protagonizado algunas anécdotas muy destacadas en San Pedro's anteriores. Espero que no nos dé ninguna sorpresa. Igual mañana es el protagonista de tu anécdota también, ya veremos, ¿no? Anécdota no creo, puede ser de triunfador. Sí, también. Tarde. Hombre, el que venga de Enrique Ponce es un torero de época que ha toreado y ha estado en el número uno del escalafón durante muchas temporadas y ha matado tantos toros y tiene tanto reconocimiento y se supone que ha retirado pero que ha vuelto para matar una serie de corridas este año despidiéndose de plazas importantes, entre ellas la de Burgos, bueno, es un revulsivo y es un atractivo para la tarde de hoy. En Burgos ha tenido tardes, muchas tardes ha venido a torear. Hombre, él fue el torero que propició el indulto del toro de Bañuelos en aquel año 2000 o 99, no me acuerdo ahora exactamente del año, y de otras, no anécdotas, de otros triunfos y salidas por la puerta grande. El cartel está muy rematado, muy rematado, con Emilio de Justo y Daniel Luque, que fue el torero triunfador de la feria del año pasado, con otro indulto a un toro de Juan Pedro Domé, que a su vez es la ganadería que repite hoy. En fin, los condimentos para esta tarde son inmejorables. Estupendo, es un torero muy querido Enrique Ponce, yo no me he expresado bien, no debería haber dicho la anécdota, fue la noticia hace tres años, yo creo, o cuatro, cuando anunció precisamente su retirada, la misma tarde en la que se presentaba en Burgos, y aquella fue una noticia muy llamativa, pero es verdad que Enrique Ponce ha tenido muchas muy buenas tardes en Burgos, es un torero muy querido en general, particularmente en Burgos también, así que seguro que la entrada hoy es importante, y en cualquier caso nos lo vas a contar mañana, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Estupendo, pues te esperamos, deseo que disfrutes mucho de la tarde, y mañana te esperamos para que nos cuentes todos los detalles. Juan Manuel Aguado es nuestro experto en la Feria de la Taurina de estos San Pedro, y nuestro guía en este ámbito. Mil gracias, Juan Manuel, que tengas un buen día, te esperamos mañana. Hasta entonces. Descubre el encanto de Paquita Maribí en La Flora, y celebra con nosotros las fiestas de San Pedro y San Pablo. Disfruta de nuestra coctelería de autor y nuestra premiada cocina. Ven a vernos, querrás volver a vivir esta experiencia única. Felices fiestas desde Paquita Maribí. ¿Hueles eso? ¡Me encanta el olor a hierba recién cortada por la mañana! Mamá, creo que a papá le ha dado demasiado el sol. En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para conseguir un jardín o terraza de película. Mobiliario exterior, barbacoas, pérgolas, cerramientos, herramientas. Ven ya a Bricocentro y convierte tu espacio exterior en el protagonista de este verano. Bricocentro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre. Monte de la Badesa y calle Vitoria, polígono Plastimetal. Bricocentro en Colagé y decoración. Bricocentro en Colagé y decoración. ¿Buscas una clínica dental de confianza? En Clínicas Berlín contamos con profesionales altamente cualificados que ofrecen tratamientos personalizados con un trato exquisito. Nuestros clientes satisfechos avalan nuestros excelentes resultados. Entra en clínicasberlín.com, pide cita y compruébalo. Berlín, más que una clínica dental. Descubre el encanto de Paquita Maribí en La Flora. Y celebra con nosotros las fiestas de San Pedro y San Pablo. Disfruta de nuestra coctelería de autor y nuestra premiada cocina. Ven a vernos, querrás volver a vivir esta experiencia única. Felices fiestas desde Paquita Maribí. ¿Conoces el proyecto científico de Atapuerca? El Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Fundación Atapuerca, te invita el próximo 2 de julio a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Residencia Juvenil Gildes y Loe de Burgos a escuchar la mesa redonda Mujeres y Ciencia en Atapuerca, en la que Palmira Saladie, Mercedes Conde y Amanda Gutiérrez darán a conocer su experiencia en las excavaciones en la Sierra de Atapuerca, la importancia y potencial de los yacimientos. El acceso es libre hasta completar aforo. Te esperamos. La Universidad de Burgos abre sus puertas a tu futuro profesional. El grado dual en tecnologías digitales para la empresa del campus de Miranda de Ebro te asegura un contrato laboral de un año en una de las industrias punteras durante tus estudios. Universidad de Burgos, para hacer realidad tu proyecto de futuro. Infórmate en uvu.es. Vivestival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba vivestival y en nuestra página web vivestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vivestival. Patrocinado por Caja Viva, Caja Rural y Bataner. Y con la colaboración de San Miguel. Son las 10 y 41 minutos. Estoy muy contenta porque hoy me acompaña en el estudio de Vive Radio uno de los protagonistas de estas fiestas. Sin duda fue protagonista de la jornada de ayer. Me refiero al pregonero infantil, Izan Cano. ¿Qué tal, Izan? Buenos días. Hola, pues bastante bien. ¿Ahora estás ya más tranquilo? Sí, antes estaba bastante nerviosa por el pregón, pero ahora ya, como lo hice ayer y ya pasa, pues ya estoy bien. ¿Y cómo fue? Cuéntanos. Porque, a ver, yo he visto algunas imágenes, muchos de los oyentes estuvieron allí, había un montón de gente, Izan, ¿no? Sí, había muchísima. ¿Y cómo lo viviste? Pues fue muy... me gustó mucho, fue muy chulo y fue una sensación muy distinta. A lo mejor un día eres el pregonero mayor y ya serás de los pocos que ya está entrenado, ¿sabes? Que has hecho como el previo de infantil. Infantil. Ojalá. Si es así, Izan, la primera entrevista conmigo, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, cuéntanos, para quien no sepan cómo es el proceso, claro, ser pregonero infantil igual es más difícil que ser pregonero mayor porque te lo tienes que currar muchísimo. Tú tuviste que escribir un relato que entró en un concurso. Eso lo valora un jurado. Quiero decir que tienes que ganártelo, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Pues yo tuve que escribir un cuento y luego se le dio a mi profesora que era la que lo iba a presentar. Y entonces luego lo estuvieron leyendo y eso y me dijeron mi profesora que fue el pregonero y me empezaron a decir todos que enhorabuena, que... ¿Eso pasó en tu cole? Sí, en mi clase. ¿Dónde estudias? En el Virgen de la Rosa. En el Virgen de la Rosa. Oye, les podemos mandar un saludo porque ahora que nos veis podemos mandarles un saludo a todos los de tu clase, ¿no? Tu profesora. ¿Quién era? Mi profesora Marimar. Pues le mandamos un beso a Marimar. ¿Tú qué crees que...? El cuento que presentaste se llama El dragón mágico de los San Pedro. ¿Tú qué crees que les gustó a los miembros del jurado de tu cuento para elegirte pregonero? Porque se presentaban muchísimos niños de todo Burgos. Bueno, en esta categoría, ¿no? Sí, que era de 9 a 12 años. A 12 años, eso es. Pues yo... Es que no sé. A ver, cuéntanos qué contaba, más o menos, sin destriparlo mucho, pero ¿cuál era la idea general? Porque queremos leerlo. Pues que unos niños estaban buscando el dragón mágico de los San Pedro porque su abuelo les contó una leyenda de que si lo encontraban les concedía un deseo y se escondía en los lugares con más alegría y más risas de todo Burgos. Entonces, comenzaron a buscarlo por todas partes y fueron a dos sitios. Y el hermano mayor, que era Manuel, se desilusionó porque no lo encontraron. Y entonces su hermano Sergio le animó diciéndole que podía estar cerca. Y luego al anochecer se fueron al paseo del Expolón y había una verbena y entonces Sergio, que era el hermano pequeño, vio una sombra moverse. Entonces, Sergio y Manuel la empezaron a seguir y se paró en unos arbustos y entonces les miró sonriendo y les dijo que la habían encontrado. Entonces tenían que pedir un deseo y pidieron que todos en los San Pedro sean los más felices del mundo. Y con un destello de luz el dragón desapareció y se cumplió. Pero qué bueno. Me gusta un montón. Oye, ¿en quién te has inspirado para el personaje de Sergio? Igual está aquí también. Sí, ¿no? ¿En tu hermano pequeño? Sí. No, mayor. Mayor, perdona, que no le veo desde aquí. ¿Cómo se llama? Eric. O sea, que tú eres Sergio y Eric, bueno, más o menos, más o menos. Inspiración solo, ¿no? Es que le acompaña hoy a Izan aquí, su hermano, y le mandamos un saludo también y a su familia. Les damos las gracias por haber acompañado a Izan aquí. ¿Cómo se lo tomaron ellos? Porque tú estás muy contento y muy tranquilo, pero ¿toda tu familia cuando les contaste que ibas a ser el pregonero? Pues se ilusionaron mucho y les gustó mucho cuando se lo conté y me empezaron a felicitar y a abrazarme y esas cosas. Oye, Izan, ahora ya se ha pasado el pregón, pero te quedan tres días de San Pedro. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de las fiestas? A ver, pues sí me gusta todo, pero sí tendría que decir lo que más me gusta sería, pues, las bajadas, las subidas. ¿De la peña? Sí, de la peña. ¿De qué peña eres? Los San Juanes. Que no lo hemos dicho, eso es importantísimo, ¿eh? Luego ir a los toros y la cabalgata. Oye, pues quiero hablar contigo de la cabalgata, porque claro, ya sabes que siempre, este año también, pero siempre se dice que si la cabalgata es muy larga, que si hay que cambiar el modelo. Este año ha sido por primera vez nocturna. ¿A ti qué te ha parecido? A ver, me ha gustado bastante porque la gente llevaba así luces y molaba mucho y nos dieron así unos palos de poliespan con unas luces dentro. Pero, a ver, es que no me gustó mucho porque nosotros, cuando estábamos llegando, los fuegos ya habían empezado y entonces no le llegamos a ver, no nos dio tiempo. Y entonces, encima, los conciertos lo terminaban cuando nosotros estábamos haciendo la bajada. Que coincidió todo, ¿no? Sí, se juntó todo y no pudimos ver nada. Bueno, pues esta es la opinión autorizada del pregonero infantil desde dentro de la cabalgata. La vamos a tener en cuenta también. Ahora va a venir el presidente de la Peña de los Chamarileros, que ganaron la carroza. Y le voy a hacer la misma pregunta, ¿eh, Izan? Pero sabes que la alcaldesa está valorando cómo fue la cabalgata para ver si hay que cambiarla. Pues que sepa que desde dentro consideráis que un poco hay que mejorar esto. Izan, antes de despedirnos, tú eres el pregonero 2024, te lo has ganado con tu relato. ¿Qué le dirías a los que se planteen ser pregoneros el próximo año? ¿Qué crees que, cuál es el consejo que les darías, no ya para conseguirlo, pues para subir al balcón, para vivirlo a San Pedro? ¿Tú cómo valoras en general la experiencia? A ver, pues a mí de cero al diez, un diez, me gustó muchísimo. Y el consejo que les daría es que, aunque no les gusta escribir, como a mí, que a mí me pasó, yo no... ¿A ti no te gusta escribir? No, no me gusta nada. Pues menos mal, ¿eh, Izan? Que no se desilusionen y que sigan haciéndolo. ¿Y qué es lo que te gusta? El básquet. Sí, el balcesto. Ya veo, ya veo. Lo digo porque nuestros oyentes no lo ven, pero Izan viene aquí con su pañuelo, por supuesto, y con una camiseta de Michael Jordan, yo soy de los tuyos también. Y luego también la camiseta de dentro de los Miami. Y la camiseta de dentro de los Miami. Pues el año que viene con la del San Pablo. No, del Tizona. Del Tizona. Qué juego en ese. Muy bien. Oye, Izan, que me ha gustado mucho charlar contigo. Te felicito por haber sido pregonero, por lo bien que lo has hecho. Y menos mal que no te gusta escribir porque has conseguido ganar. Me lo digan a todos. Gracias por habernos acompañado también esta mañana y que sigas disfrutando de las fiestas, ¿vale? Que vaya muy bien. Seguimos en Vive Burgosona a las 10 y 49. Vive Burgos, con Eneca Moreno. Disfruta de la Hostil Joven en su recorrido por la comunidad. Del 3 al 13 de julio, plazas sinfónicas en las nueve provincias. Conciertos gratuitos y al aire libre. Más información en hostil.com. Junta de Castilla y León. ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la catedral. Vive la XXVII edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida. Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la catedral. Información e inscripciones en la web premio pinturarapida.diariodeburgos.es. Un certamen abierto a adultos y niños. El sábado 6 de julio, pintamos Burgos. ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos. El Ayuntamiento de Burgos, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos. ¿Conoces el proyecto científico de Atapuerca? El Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Fundación Atapuerca, te invita el próximo 2 de julio a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Residencia Juvenil Gilles y Loe de Burgos a escuchar la mesa redonda Mujeres y Ciencia en Atapuerca, en la que Palmira Saladíe, Mercedes Conde y Amanda Gutiérrez darán a conocer su experiencia en las excavaciones en la Sierra de Atapuerca, la importancia y potencial de los yacimientos. El acceso es libre hasta completar aforo. Te esperamos. La Universidad de Burgos abre sus puertas a tu futuro profesional, porque somos tu universidad pública, reconocida entre las mejores de Europa y líder en investigación y en movilidad internacional. Preinscríbete en nuestros grados y másters hasta el 5 de julio. Universidad de Burgos, para hacer realidad tu proyecto de futuro. Infórmate en uvu.es. María, déjame entender que te lo voy a arreglar ahora mismo. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores. Como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Vivestival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales, arroba vivestival y en nuestra página web vivestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vivestival. Patrocinado por Caja Viva, Caja Rural y Bataner. Y con la colaboración de San Miguel. 10 y 52 minutos. Seguimos en directo en Vive Burgos y seguimos inmersos en los San Pedro. Como lo hace mi compañera Noelia Ordóñez. Ya saben que está en la calle. Está en todas partes, recogiendo cómo viven ustedes los San Pedros, acercándoles a los que están en casa las fiestas. Bueno, trayendo hasta aquí, hasta la radio, el espíritu festivo desde dentro. Ha estado con gente joven, con los que están en los conciertos, hasta en los camerinos de algunos artistas como Ana Maes y don Patricio, que también viven las fiestas en Vive Radio Adelante. Noelia, cuéntanos. Estas fiestas, desde luego, no serían posibles sin la gente que está trabajando. ¿Cómo vivís las fiestas desde Vidioson? Bueno, pues en definitiva, entregarse a las fiestas, entregarse a la organización y que no solo no crear problemas, sino procurar resolver las adversidades que puedan venir, que de vez en cuando vienen. Pero siempre adelantando acontecimientos, siempre. Muchos años, ¿no?, haciendo posible todo esto. Pues mira, este año para mí es el 48 años que llego haciendo las fiestas de San Pedro, desde Peña San Martín, cuando estuve de alcalde, hasta nuestra Cristina Ayala, que estoy encantado de seguir trabajando y de seguir aportando lo poco que sé. Pues que disfrutéis de todos estos días cargados de trabajo, claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Venga, gracias. Desde Producciones Alas, ¿cómo vivís las fiestas? Nosotros empezamos las fiestas prácticamente un mes antes porque empezamos con todos los montajes y es una auténtica locura porque se concentra todo en estos días. Pero bueno, es lo que nos toca, ya sabemos cómo va, son muchos años haciendo esto y ahí vamos con ello, poco a poco. ¿Hay tiempo para disfrutar dentro de todo este trabajo? Siempre sacamos un ratito para tomar una cañita, eso no falla, ya sabes. Al final estás metido en el mundo del espectáculo, con los músicos, con todo, siempre hay un ratín para ello. Fernando de la Varga, currando, ¿no? ¿Cómo no podéis ir de otra manera en las fiestas? Siempre hay que currar, ¿no? Yo no solamente fiestas, al final la vida es ocio, disfrutar y también trabajar, lógicamente. ¿Cómo vivís los que estáis desde dentro? No sé si tenéis tiempo para disfrutar para ese ocio. Bueno, disfrutar, disfrutar, yo creo que es a partir de las 6 cuando veamos que está ya todo en marcha. La verdad que al final, al ser algo novedoso, pues está conllevando que a última hora, pues, todos esos pequeños incertidumbres que no se preveían tengamos que ir solapándolos, pero creo que vamos bien en cuanto a tiempo. Lo único que, bueno, pues corriendo como casi siempre, pero ya forma parte del sistema australero. Te voy a pedir un último favor, vamos a lanzar un mensaje a todos los burgaleses para que disfruten de estas fiestas. Bueno, yo creo que el mensaje es claro, es que todos los burgaleses participemos y cada día y cada año vayamos a más y podamos no solamente disfrutarnos de nuestras fiestas, sino que seamos un gran imán para atraer a mucha más gente, no solamente a disfrutar de las fiestas, a que conozcan, digamos, las virtudes de esta ciudad. Gracias. A ti. Estamos escuchando a Noelia con las personas que pasan esto San Pedro trabajando, que también los hay como nosotros, que les acompañamos felices, por supuesto, pero muchísimas personas que hacen posible que funcione el sonido de un concierto, que podamos tomar lo que queramos en los bares, a todos ellos les mandamos un abrazo y les damos las gracias, luego nos colamos en los camerinos con Noelia. Decía hace un momento con Izan Cano que tenía en el estudio a uno de los protagonistas de San Pedro, pues aquí tengo a otro, porque es nada más y nada menos que el presidente de la peña de los chamarileros que se proclamaron vencedores con la mejor carroza de la cabalgata que se celebró el viernes. Así que, Alberto Antón, buenos días y felicidades sobre todo. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias. Alberto, ¿le han pasado los San Pedro por la garganta, como pueden apreciar? Sí, la verdad que me la he destrozado, pero muy feliz. Te la has destrozado porque estás viviendo las fiestas con una intensidad, me imagino, ¿no? Sí, bueno, como lo hacemos siempre. Yo creo que todos los peñistas lo vivimos con mucha intensidad y no solo por el concurso de carrozas, todo lo demás al final acabas, bueno, pues eso, ¿qué me ha pasado? Enseguida hablamos del resto de las fiestas, pero quiero arrancar por el concurso de carrozas y luego hablamos del resto también de la cabalgata, que siempre está en el punto de mira. Pero no quiero quitarle protagonismo a vuestra carroza, que fue la ganadora del concurso de carrozas de este año para que nuestros oyentes, que seguro que la vieron, se sitúen rápidamente, era la carroza que tenía una representación del Big Ben, ¿no? No. ¿No era el Big Ben? No. Nos hemos equivocado ahí. Intentamos hacer el castillo de Hogwarts, lo que pasaba. Ah, bueno, iba a decir, ambientada en Harry Potter, ¿no? Sí, claro, estaba ambientada en Harry Potter. En Harry Potter, bueno, eso era evidente, porque estaba el tren que lleva a Hogwarts, y todos vosotros, como los alumnos de Hogwarts. Más allá de la elección del tema, que me imagino que lo debatís, claro, aquí lo que cuenta es el tema, pero sobre todo la ejecución, Alberto, ¿no? Sí, la verdad es que una vez que tienes elegido el tema, ya es, bueno, pues hacerte el boceto, hacer una composición de lo que quieres hacer, y luego, pues contar con un equipo de personas que, la verdad, nos han, bueno, me han ayudado muchísimo, porque, bueno, yo llevo un poco la batuta, pero es un trabajo de todos. Yo destacaría mucho, en este caso, además del tema, que era muy chulo y da mucho juego, ¿eh? Pero bueno, eso puede ocurrir con cualquier temática que elijáis, la factura, ¿no? El detalle y la calidad del resultado final. No sé si eso es lo que ha valorado el jurado. ¿Tú qué crees que ha valorado? Entiendo que lo han valorado todo, ¿no? La verdad que la iluminación es una cosa que eran... Es nueva, entre comillas, porque llevamos muchos años iluminando las carrozas para Reyes, pero el tener que hacer una iluminación específica, pues también nos costó un poquito más, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que dices, los detalles, el trabajo que lleva. Llevamos unos cuantos años haciendo carrozas. El año pasado también ganamos el primer premio con Chama Singer. Y la verdad es que, bueno, creo que no lo hacemos mal. No, evidentemente lo hacéis muy bien porque por eso habéis ganado. Pero este es un proceso que requiere también un aprendizaje, una experiencia, como nos contabas, y mucho trabajo, claro. Se te ha gastado la voz ahora, pero ¿cuánto tiempo lleváis volcados en esta carroza? Mira, este año, el mayor... Bueno, la mayor de mis quejas ha sido eso, el que hemos cogido la nave tarde y hemos tenido que estar trabajando sábados y domingos. Y, bueno, la verdad es que todo el mundo tenemos una vida y esto es un hobby. Y dejamos una parte importante de la vida durante tres meses para estar en la nave haciendo esto. Tres meses. Alberto, tenemos que hablar de... Hablabas de la iluminación. El hecho de que la cabalgata haya sido nocturna ha exigido que, por ejemplo, la iluminación sea más llamativa que en otras ediciones. Pero otras cosas no han cambiado, ¿no? O sea, no. ¿Qué valoración hacéis vosotros desde chamarileros de esta cabalgata? Pros y contras. Bueno, yo siempre lo dije. La carroza tiene que lucir de día porque está expuesta durante el día. La cabalgata empieza de día y es muy tarde cuando se hace de noche en San Pedro. Entonces, la carroza tiene que lucir de día sí o sí. Y luego ya te tienes que esforzar un poco en el rato nocturno. Pero yo desde siempre lo he dicho, a mí las carrozas me gustan de día. La iluminación hace mucho. Sí que son bonitas. Es verdad, tenemos unas fotos por ahí de la carroza que la ves preciosa. Pero así no lucen, lucen de día. Además, es que está, como dices, más tiempo desfilando de día que de noche por el momento del año en el que estamos. Bueno, calor este año lo habéis pasado. Más bien frío. No, eso sí que es frío tampoco. Bueno, los que estábamos viéndolos sí, Alberto, ¿eh? Puede ser. Igual nos emocionamos. Bueno, si hay que abrigarse. Burgos, esto también es habitual. Después, el eterno tema de la duración de la cabalgata. Claro, es que lo que es la cabalgata, que exige además, y yo creo que de eso se trata, ¿no? De que la protagonicen las peñas, exigen mucha participación y eso conlleva tiempo. ¿Se puede abreviar, de verdad? ¿O sería otra cosa? No. No se puede. Yo estoy seguro de que no. Algo hay que hacer, pero tiene que ser un cambio radical. Porque es absolutamente imposible que casi 9.000 peñistas que somos hagamos kilómetro y medio o dos kilómetros en dos horas. O sea, todos sabíamos que eso era inviable y imposible. Pero bueno. ¿Y por dónde debería ir esa vuelta a la cabalgata? Yo lo veo difícil. A mí me gusta hacer carrozas. Yo no sé organizar. Y además es que las carrozas también necesitan para lucirse la participación, ¿no? La clave de la cabalgata es el número de personas que participan en ella. Eso es. Y reducir eso a mí me parece un poco complicado. No sé qué ideas tendrán en mente. No nos toca a nosotros organizarlo, pero bueno, podemos decir lo que queramos. Eso también es verdad. Eso es verdad. Larga se hace como espectador. A mí me gustaría que, no sé, que se le diera más importancia a las carrozas, que, no sé, pero es que no sé cómo hacerlo. Yo a veces lo pienso y digo, ojo, cuando nos dijeron que era nocturna, yo dije, bueno, que salgan las peñas antes, que no pasa nada porque bajen de día, y las carrozas que salgan en la parte trasera, pero en la parte trasera total, para que nos dé tiempo a llegar. Pero tenían que haber salido los peñistas a las siete o las ocho como muy tarde, porque sabemos que tardan cuatro horas en una cabalgata, sí o sí. No me gustaría que os quitase protagonismo esta circunstancia, pero te lo tenía que preguntar. Aquí lo importante es que la peña de los chamarileros ha sido el ganador este año también del concurso de carrozas, y todavía quedan tres días de fiesta. Alberto sin voz, pero las vas a vivir, ¿no? No, eso da igual, ayer no podía hablar y estábamos saltando toda la tarde, o sea que no pasa nada. ¿Cómo se presentan los próximos días en vuestra peña? Genial. Esta tarde nos vamos a la espadería con la charanga, y bueno, pues a tope, como tiene que ser, todos los días a tope. Por cierto, lo de la reducción de los días, ¿cómo lo valoras? Yo, mira, a mí me apareció un despropósito todo desde el primer día. Yo cuando lo vi, me decían que es que no se sabía cuándo eran las fiestas de Burgos, y dije, hostia, ¿será que son de otro planeta? Porque en Burgos todos sabemos que San Pedro es el día 29, y empiezan antes y acaban el fin de semana siguiente, y ya está. Bueno, pues las concentramos en intensidad, ¿no? Menos días, más intensidad, Alberto. Nos la tomamos así. Sí, pero es lo que nos pasó con la cabalgata, que teníamos los conciertos, los fuegos y la cabalgata a la vez. Todo a la vez. Nos lo decía hace un momento el pregonero infantil, que estaba con su peña también, y estaba un poco decepcionado por eso, porque cuando ellos llegaban, pues estaban acabando los conciertos, empezaban los fuegos, fue un poco atropellado todo. Pero insisto, no quiero que os quite protagonismo. La Peña y los chamarileros ha ganado el concurso de carrozas, con la carroza dedicada a Harry Potter. La magia os ha acompañado sin duda, pero sobre todo muchísimo trabajo, así que felicidades por ello. Que sigáis disfrutando de los San Pedro. Alberto Antón es el presidente de la Peña, pero que tiene muchísimos miembros a los que extendemos esta felicitación también. Gracias por la visita, Alberto. Espero que sigasen disfrutando. Nos vemos pronto. Gracias. Por supuesto, cuando queréis. La Universidad de Burgos abre sus puertas a tu futuro profesional. El grado dual en tecnologías digitales para la empresa del campus de Miranda de Ebro te asegura un contrato laboral de un año en una de las industrias punteras durante tus estudios. Universidad de Burgos, para hacer realidad tu proyecto de futuro. Infórmate en uvu.es. ¿Hueles eso? ¡Me encanta el olor a hierba recién cortada por la mañana! Mamá, creo que a papá le ha dado demasiado el sol. ¡Brico Centro! En Brico Centro tenemos todo lo que necesitas para conseguir un jardín o terraza de película. Mobiliario exterior, barbacoas, pérgolas, cerramientos, herramientas. Ven ya a Brico Centro y convierte tu espacio exterior en el protagonista de este verano. ¡Brico Centro! Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal. ¡De colaje y decoración! ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral. Vive la XXVII edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida. Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral. Información e inscripciones en la web premio pinturarápida.diariodeburgos.es Un certamen abierto a adultos y niños. El sábado 6 de julio, pintamos Burgos. ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos. En la 8 Burgos queremos celebrar estas fiestas muy cerca de ti. Por eso te traemos en directo los mejores momentos de nuestros San Pedro. Pregón, cabalgata, feria taurina, fuegos artificiales. Y además, todos los días desde las 5 y media de la tarde no te pierdas el programa especial de las fiestas de la mano de Gerardo de Mateo y Sandra Martínez. Con entrevistas, reportajes y muchas sorpresas. Los San Pedro en directo en la 8 Burgos. Aquí nos vemos. Por unos San Pedro's mejores. Con todos los conciertos gratuitos y nuevos espacios para disfrutar con toda la familia. Felices fiestas a todos los burgaleses. Grupo Municipal Popular. Vivestival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba vivestival y en nuestra página web vivestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vivestival. Patrocinado por Caja Viva, Caja Rural y Bataner. Y con la colaboración de San Miguel. 11 y 7 minutos. Seguimos en directo en Vive Burgos. Les decíamos que tenemos a nuestra compañera Nolia Ordóñez recorriéndose de todos los lugares que tienen alguna actividad. Y son muchísimos en estos San Pedro's en 2024. Si hace un momento saludaba a quienes hacen posible que los demás disfrutemos. A todas las personas que están trabajando durante los San Pedro's. Nos vamos a volcar ahora en la parte musical. Noelia, yo creo que esta vez sí ha conseguido colarse hasta los camerinos de los músicos. ¿Cómo viven los más jóvenes los conciertos? Y también, ¿cómo viven los protagonistas de los conciertos los San Pedro? Se lo contamos en Vive Radio. Adelante, Noelia. Nos gusta celebrar, nos gusta disfrutar, nos gusta vivir las fiestas de San Pedro y San Pablo. Acompáñennos aquí en Vive Radio para conocer qué hacéis todos los burgaleses estos días. ¿Y qué conciertos no se van a perder las chicas jóvenes estas fiestas? Pues el de Ana Mena o la oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh. Ana Mena, tope. Deseando, ¿no?, de disfrutar. Sí. Por fin que venga Burgos ya, que ya tocamos. A ver si es verdad. ¿Conciertos que no van a faltar? Pues Don Patricio y el Big Fest y las demás verbenas que vaya viendo, pues ahí estaremos. Y la oreja de Van Gogh, por favor. Chicos, que disfrutéis, ¿eh? Muchísimas gracias. Hay un concierto de Don Patricio que es al que yo voy a ir y con muchas ganas. Yo, la oreja de Van Gogh también, muchas ganas de que venga. Y nos vamos a vivir la buena música, los conciertos. Nos estamos con Ana Maes y con Grimer Loner, que van a actuar. No sé qué os parece estar en las fiestas de San Pedro y San Pablo en tu ciudad. ¿Qué tanto cariño tienes, Ana? ¿Y qué tanto cariño te tiene? La verdad que sí, la verdad que sí. Es un gusto porque encima es el primer concierto de las fiestas. Así que estamos como queremos, con todo a nuestro favor. ¿Y por aquí? ¿Nervios? Sí, hombre, claro, por supuesto. Pero bueno, estamos en familia, vamos a jugar con los de casa, así que encantados. Estamos para pasarlo bien, venidos a los conciertos, a Ana Maes y Grimer Loner. Y bueno, una criada enorme de artistas buenos. No nos va a faltar y no nos ha faltado nunca Víctor Guti, que también es de aquí, de Burgos. Y nos gusta mucho. Sí, es que somos muy de rap, ¿no? Entonces, Soja y R de Rumba también estaremos por aquí. Y aquí, sobre todo rap. ¿Qué dentro de vuestros gustos musicales? ¿Qué os parece la oferta cultural de esta fiesta? Bueno, para nuestro gusto concretamente yo creo que falta un poquito de más música electrónica, algo de tecno, de música house. Porque sí que es verdad que vienen DJs como Nervo, que bueno, que están bien, pero es un poco más comercial. Bueno, nos falta quizás ese toque un poquito más underground de electrónica. Conciertazos de rap ahí, los que han traído la hostia. Bueno, siempre en San Pedro es muy buen rap. Nos colamos en una de las pruebas de sonido que se pone, tocaré en Burgos, don Patricio. No, pues, chice para ilusión, la verdad. Llevo mucho tiempo sin dar shows, así que agradecido que me hayan contratado y me hayan llamado para finitos aquí. ¿Cómo viven artistas como tú las fiestas? Aunque no sean las de la ciudad, ¿cómo vas a vivir en este caso las de Burgos? No, es lo mejor, es lo mejor. Yo prefiero una buena fiesta de pueblo con su orquesta y con su tal que ir por ahí de discoteca. La verdad que se siente mucho mejor. La gente se entiende más entre ellos, ¿no? ¡Azaja! Agricultor, ganadero, Asaja representa, Asaja gestiona. Asaja defiende tus intereses, es nuestra prioridad. Asaja Burgos, al servicio de los profesionales del campo. Asaja, siempre cerca de ti, en nuestras oficinas de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar. ¿Conoces el proyecto científico de Atapuerca? El Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Fundación Atapuerca, te invita el próximo 2 de julio a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Residencia Juvenil Gildes y Loe de Burgos a escuchar la mesa redonda Mujeres y Ciencia en Atapuerca, en la que Palmira Saladie, Mercedes Conde y Amanda Gutiérrez darán a conocer su experiencia en las excavaciones en la Sierra de Atapuerca, la importancia y potencial de los yacimientos. El acceso es libre hasta completar aforo. ¡Te esperamos! Son las 11 y 11 minutos. Nos vamos a adelantar una cita que se va a producir en el Paseo de la Isla esta tarde a las 8 y media. Nos adelantamos para que ustedes se organicen y estén allí presentes y no se lo pierdan. Este es solo un adelanto, una conversación de adelanto a la cita en Isla Fantasia. Ya saben que es esa zona del Paseo de la Isla dedicada, iba a decir a los más pequeños, no es verdad, porque yo creo que lo que es un espacio para todos los públicos, para público familiar, como entiendo, será el espectáculo de circo que presenta la finestra No Cirque, Pilos. De este asunto vamos a hablar con uno de los miembros de esta compañía. Olga, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues deseando veros, ¿sabes, Olga? Me parece un reto explicar solo radiofónicamente el espectáculo que vosotros vais a realizar, porque entiendo que tiene una carga visual importante, ¿no? Sí, sí, pues a ver. Pero podemos contarlo, ¿eh? Lo vamos a contar. Claro, claro, lo vamos a contar, porque aparte, mira, estoy de camino en la furgoneta, yendo a las fiestas de Burgos, y desde Valencia tenemos un buen trozo, espero que toda la gente vaya a vernos, porque vamos con un montón de ganas. Seguro que sí. Y lo que presentamos nosotros es un espectáculo itinerante, somos cinco payasos, somos pilotos, llevamos un cochecito así de pedales, así con el que nos trasladamos por los sitios, y vamos buscando como dónde hacer nuestra carrera especial, ¿no? Porque tenemos monociclos, tenemos bicicletas excéntricas, tenemos minibicis, y todo el rato estos payasos como que tienen esta misión, ¿no? De encontrar este sitio donde les han convocado para hacer su carrera, y bueno, claro, por el camino, como payasos que son, les van a pasar un montón de situaciones pues muy locas y muy divertidas. Y es muy divertido, sí. Seguro que sí, Olga. Lo primero que nos van a sorprender, no ya cómo interactuáis con ellos, sino los propios vehículos, ¿no? Para empezar. Sí, sí. Sí, pues es básicamente pues eso, el coche grande, que es el que nos recoge a todos, y que lleva pues acoplados diferentes tipos de vehículos, pues hay un monociclo así muy extraño, tenemos una bici muy chiquitita, luego hay también una bici que se desmonta, y tiene pues también como un montón de gaches y de cosas que le pasan a ese payaso con la bici. Entonces todo el rato es como que intentamos, eso, ¿no? Pues llegar cada uno con nuestro vehículo, llevamos nuestro número, estamos como muy concienciados, pero claro, los vehículos que nos han tocado son todos bastante extraños, ¿no? Olga, en este caso... Al final conseguimos hacerlo en la carrera. Seguro que sí. En este caso, como es un espectáculo itinerante, claro, os vais a estar moviendo por el entorno del paseo de la isla, quiero decir que seguramente nuestros oyentes en este momento, y los que serán vuestros espectadores esta tarde, os van a encontrar, ¿no? Os vais a encontrar unos a otros. Sí, sí, nos encontrarán porque aparte ya vamos música, el carro va con música y, bueno, tenemos, ya lo que decías tú, pues se nos ve mucho, ¿no? Y sí, ¿eh? Hacemos itinerancia y hacemos paraditas, y en cada paradita pues hacemos un número de circo, pues hacemos un número de marabares, un número de acrobacias, luego están las situaciones de estas payasas, pero todo esto durante el recorrido del paseo, por lo que la gente que esté por allí en las otras actividades o lo que haya por allí nos van a ver sí o sí, vamos, que no se van a poder escapar. Olga, yo decía que este espacio está pensado para todo tipo de público, no quiero hablar solo de público infantil, porque yo creo que las familias, los adultos que pasean por ahí también van a disfrutar mucho. Isla Fantasía es un espacio de todos los públicos, los que los niños, por supuesto, son protagonistas, pero que los espectáculos se dirigen a todos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y aparte nuestra compañía siempre hacemos espectáculos para todos los públicos en los que se diviertan tanto los niños y las niñas como las familias y como la gente que vaya sin niños. Siempre lo hacemos como un poco, como lo hacemos en la calle, y en la calle está todo el mundo. Entonces siempre intentamos que como que sea algo, siempre para todos los públicos y que se diviertan tanto los grandes como los pequeños, ¿no? Sí, sí, yo invito a la gente que no piense que va a ser, que también se asocia mucho, ¿no? Los payasos son los niños y demás. En este caso es un espectáculo muy loco que a los adultos también les puede gustar. Y luego yo quiero también poner en valor la calidad y el gran trabajo que hay detrás de un espectáculo aparentemente loco y caótico, pero que tiene detrás mucho trabajo de todo tipo, no solo de diseño de espectáculo, sino un trabajo físico importantísimo. Y otro que a mí me sigue asombrando, ayer mismo estaba en la isla y lo pensaba, qué calidad de actores tenéis que ser para, a la vez que estás subido en un monociclo concentrado en no perder el equilibrio, mantener vivo el espectáculo y estar permanentemente atentos porque es un espectáculo muy vivo, ¿no? El que realizáis en el que enseguida encontráis una respuesta muy directa con el público en las narices e interactuando constantemente, ¿no? Hay que ser muy bueno y estar muy preparado las dos cosas, cuéntamelo tú. Pues claro, tienes que tener como mucho teatro de calle a tus espaldas, porque claro, es lo que dices, ¿no? Y aparte en la calle te puedes encontrar cualquier tipo de situación que tú no te esperas ni te imaginas. Claro, nosotros llevamos 20 años haciendo teatro de calle y nos han pasado muchísimas cosas que aprovechas, que aprendes a aprovechar para que nutran tu espectáculo. Eso es como todo, es práctica. Los actores de teatro practican sus textos y sus cosas y son buenos en eso. La gente que hacemos teatro de calle pues estamos con esa viveza, ¿no? De poder estar ahí vivos todo el tiempo porque encima es eso, pues te vas encontrando gente por el camino a la que también te tienes que ganar e interesar, ¿no? Entonces es práctica, es entrenamiento. Bueno, es práctica, entrenamiento, experiencia, muchos factores. Por eso yo insistía en ponerlo en valor porque me parece que es de una calidad y de un trabajo excepcional. Olga, antes de despedirnos, por favor, invita tú a nuestros oyentes a que os acompañen esta tarde. Pues yo invito a todas las personas que estén por Burgos, disfrutando de sus fiestas esta tarde, al paseo del Palacio de la Isla, que, por cierto, ya estuvimos el año pasado actuando ahí con otro espectáculo y nos pareció un público excepcional. Les invito a que vuelvan y que disfruten con nosotros y con nuestros pilotos que se lo van a pasar súper bien. Seguro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Isla Fantasía, la finestra Nusir, con pilotos a las ocho y media en el paseo de la isla. Olga, que sigáis teniendo buen viaje. Nos vemos esta tarde. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Vive Burgos, con Eneka Moreno. La Universidad de Burgos abre sus puertas a tu futuro profesional porque somos tu universidad pública, reconocida entre las mejores de Europa y líder en investigación y en movilidad internacional. Preinscríbete en nuestros grados y másteres hasta el 5 de julio. Universidad de Burgos, para hacer realidad tu proyecto de futuro. Infórmate en uvu.es. Tengo... ¡Achis! Tengo que... ¡Achis! ¿Qué onda, tía? ¿Otra vez el polen? No. ¡Achis! ¡Achis! Serán los muebles esos de Cuéntame que tienes. Brico Centro Esta primavera dale un nuevo aire a cualquier espacio de tu casa. Ven ya a Brico Centro y descubre tendencias y precios que enamoran. Brico Centro Brico Centro en Burgos en sus dos direcciones de siempre. Monte de la Badesa y Calle Vitoria Polígono Plastimetal. Bricolaje y decoración Bivestival el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba Bivestival y en nuestra página web bivestival.es La música de Castilla y León se escucha en Bivestival. Patrocinado por Caja Viva, Caja Rural y Bataner y con la colaboración de San Miguel. En la Fundación Atapuerca cumplimos 25 años. Y para celebrarlo te invitamos a participar de un evento único en Burgos. Un concierto de la Orquesta Sinfónica de Santander el próximo 8 de julio a las 7 de la tarde en el Auditorio del Forum. Compra tu entrada por 3 euros a través de la web de Teleentradas y en las taquillas del Cordón y del Cap. Con la colaboración de Telefónica y el apoyo del Ayuntamiento de Burgos Burgos Capitalidad Europea 2031 y de Fundación Albeniz. Agricultor, ganadero Asaja representa Asaja gestiona Asaja defiende tus intereses es nuestra prioridad. Asaja Burgos al servicio de los profesionales del campo. Asaja, siempre cerca de ti en nuestras oficinas de Burgos, Aranda de Duero y Medina de Pomar. Si los sueños se hacen realidad, es que existe un sitio donde pueden habitar. Diez y veintidós minutos, seguimos en directo. Estoy segura de que han reconocido el tema y sobre todo la voz que está sonando, que precede a esta conversación. Y qué mejor motivo para interrumpirlo que escuchar la voz de esa intérprete, Daria Raza, cantante y líder, diría yo, de la banda Frío. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Daria Toste han reconocido porque, bueno, tu voz primero es muy característica, pero además sois un absoluto referente de la música hecha en Burgos. Así que estoy muy contenta de que estéis conmigo en el estudio y de que estéis en el programa de fiestas esta noche, o esta tarde, a las ocho van a tener la oportunidad de escuchar a Frío en directo en las escalinatas del CAP, dentro de esa programación de San Pedro, en la que está incluido Frío. Qué importante es que las bandas burgalesas tengan su espacio en el programa de fiestas, Daria. La verdad es que sí, es importante y además no es fácil, también te diré. Sí, para nada. Estamos encantadísimos de estar este año en las fiestas, aparte de que, como anécdota te comento, que como formación Frío, hace más de 16 años que no estamos en las fiestas de San Pedro. ¿Qué me estás contando? Sabes, si todo el mundo nos conoce, hemos tocado por la ciudad, cantidad de cosas, de eventos, pero en fiestas de Burgos, de San Pedro, Frío, hace muchos, muchos años que no toca. Yo sí que he estado en fiesta de San Pedro, en otras formaciones, pero pensándolo ayer decía, no, es que con frío desde hace muchos años. Entonces, estoy muy, muy, muy contenta, la verdad, de poder estar esta tarde con la banda. Bueno, yo estoy muy contenta con que volváis, pero muy sorprendida con que eso se haya producido. Ahora profundizamos más en esas cuestiones, pero no quiero quitarle protagonismo al concierto. Una cita esta tarde a las 8 en un espacio que a mí personalmente me gusta muchísimo, Daria. A mí me encanta. Yo he tenido la suerte de estar en ese escenario otras veces y es que es un sitio acogedor, suena de maravilla. Me parece a mí, vamos, es un sitio que es muy apetecible para hacer un concierto. Quizás para hacer un concierto rock se echa un poco en falta al que se pueda estar más de pie, pero bueno, aún así sigue siendo un sitio emblemático. Porque, ¿cómo es la propuesta? Todo se vuelve azul es el tema que estaba sonando y que nombra también vuestro último trabajo, que es un trabajo que habéis mimado mucho, me consta, Daria. Sí, bastante. Aparte de las composiciones, el estilo sigue siendo un estilo rock totalmente, pero bueno, es que creo que cuando quieres definir la música de frío tampoco hay una definición, es un sello diferente, no sale un tipo de música que no puedes decir se parece a esto o a lo otro. Entonces, bueno, el disco está mimado, está hecho, ha sido el primer disco después del tiempo que ha estado frío sin trabajar tantísimo tiempo, pero ya llevamos seis años a tope. Quiero decir que en esta etapa creo que estamos trabajando mucho, con mucho mimo, también desde una perspectiva quizás más cauta, más adulta, como un poco más pasando de todo lo que quiera la gente y más lo que queramos nosotros. Y al final, como resultado, es más fresco, es más original. Y yo creo también, Daria, que casi todo en la vida la experiencia es un grado, pero es que aquí se palpa eso, ¿no? O sea... Me alegro que se note, sí. Claro, pero se nota, desde luego, en ti como intérprete, pero también en cómo encaja una banda, en cómo suena, eso se va a apreciar en el directo. Ahí no hay trampa ni cartón. Ninguna. Aparte de que son muchos años juntos, a nivel musical, somos un puño, es decir, lo considero un puño como una mano, en la que tienes unos dedos y vamos todos a una, ¿no? Y eso se nota muchísimo. Y la tranquilidad con la que salimos al escenario, con la seguridad de los cuatro. Y, bueno, hoy, por ejemplo, aparte de eso, los temas de este disco, vamos a estrenar temas para el próximo disco. O sea, quiero decir... Bueno, claro, cuando dedicas tanto tiempo también a un trabajo, vas desarrollando también otras cosas, ¿no? Claro. En julio, o sea, en agosto entramos de nuevo al estudio y esperamos que a últimos de año quizás ya tengamos otro disco en la calle. Y hoy va a ser un día en el que vamos a chequear al público con temas nuevos que vamos a grabar en el próximo disco. O sea, estoy encantadísima porque hoy es un día de los días. Y, por favor, ya quiero como estrenarlo, ¿no? Sí. Y percibir también la reacción, ¿no? Eso es, eso es. Testar, como decías, la reacción del público. Bueno, y habrá clásicos también, Daría. La gente espera escuchar en tu voz algunos temas concretos, seguro. Sí, bueno, pero eso sí. Sí, va a pasar. Sí. Vale, vale. Bueno, luego vamos a cerrar con un tema. Clásico en general, clásico de la música y, bueno, ya casi clásico también de Daría. Me decías que lleváis 16 años sin tocar en San Pedro como frío. Es verdad que en los últimos años yo estaba haciendo memoria cuando me lo estabas contando. La última vez que nos vimos fue en la 8 y fue presentando este trabajo y preparabais un concierto muy especial que se tuvo que suspender porque, bueno, era el momento de locura post-pandemia y, en fin, pasaron un montón de cosas. Claro, en una banda como frío, pero en una trayectoria personal como la tuya, como Daría Ras, han pasado tantas cosas como una pandemia, Daría. Es que es muy fuerte. Es que al final estrenamos el disco en pandemia. Aún así se vendieron todas las entradas. Fue en el centro cordón. Pero fue una situación rarísima en el que luego ese disco tampoco ha podido tener una continuidad. Entonces, al final, ese año se pretendía tocar en San Pedro que ya no se pudo, etcétera, etcétera. Y ha habido siempre circunstancias curiosas que nos lo han impedido, no por nuestra voluntad, desde luego. Y, claro, hoy es un día en el que podemos estar frío, muy contentos, primero por eso, porque, de hecho, el año pasado estábamos programados en San Pedro, pero se retiraron todas las actuaciones de la Plaza San Juan. O sea, no solo nosotros, sino hubo un paquete de conciertos que no se llevaron a cabo. Y entonces decía, con contrato y todo, al final no tocamos, pero bueno, qué locura. Decíamos, bueno, pues mira, tendrá que ser así. Entonces es casi un hito lo de hoy, sí. Bueno, hoy os vamos a escuchar en directo a las 8, las escalinatas sean del CAP, como decía, pero Daría, el resto del verano, ¿cómo se presenta? ¿Os vamos a escuchar en más lugares? En Burgos no. En Burgos no. Claro, en Burgos al final es pequeño, al final tocas en tres sitios y lo tienes hecho, lo tienes quemado, por decirlo así. Entonces, lo de hoy, pues va a ser un día en el que te va a ver una gente quizás, no la gente habitual que va a los conciertos en salas de conciertos, sino que al ser un concierto gratis a las 8 y tal, sé que va a haber público que quizás en otras circunstancias no nos fuese a ver, lo cual también, pues me satisface mucho. Claro que sí. Daría, te escuchamos en directo, que es lo que más nos apetece o seguimos la pista. Adelantame algo de ese nuevo disco en el que estáis trabajando, que lo vas a adelantar también esta tarde, lo vamos a escuchar, pero ¿cómo suena? ¿Qué sabe? Sabe a hard rock auténtico y muy cañero. Sí. Quizás en el disco todo se vuelve azul, en este que estamos viendo, siendo como es rock, pero tiene unas pinceladas quizás un poquito más blues, más alguna connotación pop. En el nuevo disco nos hemos ido un poco, nos apetecía un poco más de caña, entonces sí que va a sorprender, dentro de lo que es frío, desde luego, pero sí, sí. Oye, pues... Caña, caña. La cita de esta tarde, la primera. Yo te cito a que volváis a este estudio de Viverradio después de la grabación. Bueno, cuando vayáis a lanzar el disco, siempre que queráis, ya sabéis que esta es vuestra casa, pero en ese momento sin falta. Sí, por supuestísimo. Y nos vamos a despedir con un tema que ha elegido la propia Daría que interpreta un pedazo de mi corazón. Un pedazo de mi corazón. Es una versión de Janis Joplin y tenemos el honor de ser la primera banda del mundo que hace una versión de Janis Joplin en castellano. Vaya. Yo estoy a favor de hacer versiones en castellano. Janis Joplin era alguien que ha marcado mucho mis gustos musicales y su trayectoria y me apetecía que la gente sepa lo que cuentan las canciones. Entonces, creo que ahí nos hemos pegado un lujo en decir la primera versión de Janis Joplin en castellano. Bueno, pues que sirva de anticipo a lo que va a sonar esta noche las escalinatas del Cap. A las 8, Daría Ras, mil gracias por habernos acompañado. Nos vemos esta noche. ¡Gracias! 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 En la 8 Burgos queremos celebrar estas fiestas muy cerca de ti. Por eso te traemos en directo los mejores momentos de nuestros San Pedro's. Pregón, Cabalgata, Feria Taurina, Fuegos Artificiales y además todos los días desde las 5 y media de la tarde no te pierdas el programa especial de las fiestas de la mano de Gerardo de Mateo y Sandra Martínez con entrevistas, reportajes y muchas sorpresas. Los San Pedro's en directo en la 8 Burgos. Aquí nos vemos. ¿Jubilado? Estás en una etapa llena de posibilidades. Queremos que disfrutes de tu jubilación. En Caja Viva tenemos para ti una propuesta personalizada para que tu vida sea como siempre has soñado. ¿Quieres sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa? Ven a Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños. Más información en CajaViva.es Caja Viva, Caja Rural. Lo que quieras, lo que necesites. La Universidad de Burgos abre sus puertas a tu futuro profesional. El grado dual en tecnologías digitales para la empresa del campus de Miranda de Ebro te asegura un contrato laboral de un año en una de las industrias punteras durante tus estudios. Universidad de Burgos para hacer realidad tu proyecto de futuro. Infórmate en uvu.es. Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por Caja Viva, Caja Rural y Bataner y con la colaboración de San Miguel. Descubre el encanto de Paquita Mariví en La Flora y celebra con nosotros las fiestas de San Pedro y San Pablo. Disfruta de nuestra hotelería de autor y nuestra premiada cocina. Ven a vernos, querrás volver a vivir esta experiencia única. Felices fiestas desde Paquita Mariví. Por unos San Pedro's mejores, con todos los conciertos gratuitos y nuevos espacios para disfrutar con toda la familia. Felices fiestas a todos los burgaleses. Grupo Municipal Popular. En La Ocho Burgos queremos celebrar estas fiestas muy cerca de ti. Por eso te traemos en directo los mejores momentos de nuestros San Pedro's. Pregón, Cabalgata, Feria Taurina, Fuegos Artificiales y además todos los días desde las 5 y media de la tarde no te pierdas el programa especial de las fiestas de la mano de Gerardo de Mateo y Sandra Martínez con entrevistas, reportajes y muchas sorpresas. Los San Pedro's en directo en La Ocho Burgos. Aquí nos vemos. ¿Conoces el proyecto científico de Atapuerca? El Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León en colaboración con la Fundación Atapuerca te invita el próximo 2 de julio a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Residencia Juvenil Gildes y Loe de Burgos a escuchar la mesa redonda Mujeres y Ciencia en Atapuerca en la que Palmira Saladíez Mercedes Conde y Amanda Gutiérrez darán a conocer su experiencia en las excavaciones en la Sierra de Atapuerca la importancia y potencial de los yacimientos el acceso es libre hasta completar aforo te esperamos con la garganta llena de arena y con el odio del orgullo y la pena así no puedo sentirme libre como el halcón porque el que canta su vida llena ven y cantemos el tiempo que queda seamos libres como el principio de una canción no quiero hierro ni sed de venganza estamos escuchando la versión más tranquila de esta que sin duda va a ser o está siendo ya de hecho la canción del verano pero es que son las 11 y 37 de la mañana que quieren bailar mucho más pues solo tienen que irse hasta la plaza de San Agustín hoy día 1 de julio para disfrutar de una de las grandes orquestas que nos acompaña en estos San Pedro en este caso la reina del show me acompañan en el estudio de Burgos tres de sus miembros una de las voces de la orquesta Carla que tal buenos días otra voz que además es el responsable de la orquesta José buenos días y el director y el jefe de todos estos Gustavo que tal buenos días os ha sorprendido esta bueno ya sé que la conocíais la versión de la potra salvaje vosotros hacéis esta José otra no nos hacemos hacemos esta lo que pasa es que hacemos una versión que es la que la que está sonando ahora en las verbenas que es la versión así un poco más dance y bueno sí nos ha sorprendido porque hablando con los compañeros esta chica estuvo aquí en Burgos Isabel Ayun estuvo en Burgos este año enero o febrero por ahí en el concierto de Cadena Dial y cantó esta canción o sea y la sabía muy poca gente y en unos cuantos meses la que la que la que se ha preparado con esta canción es sí sí a nivel nacional desde luego se ha preparado tremenda ese es justo yo creo que una de las virtudes de una orquesta como la vuestra la reina del show Gustavo vosotros al final tenéis que estar súper atentos y anticiparos a cosas como un fenómeno de estas características y llevarlo al escenario ¿no? pues nosotros llevamos todo el invierno trabajando un repertorio con mucho trabajo muchas horas para sacar un repertorio adecuado para el verano pero siempre se deja un pequeño hueco para en pleno verano la orquesta se vuelve a reunir y vuelve a sacar temas nuevos que han aparecido durante el verano y que pensamos que van a ser los éxitos entonces ellos vuelven a realizar otro trabajo después del hecho ya anteriormente y vuelven a a rearmar el repertorio según viene el verano claro y se incorpora pues lo que lo que va ocurriendo yo les decía hace un momento antes de vosotros bueno saludaba a una cantante burgalesa y antes a un miembro de una compañía itinerante que hacen circo y les decía que me parece especialmente exigente primero tener al público en este caso en las narices que son payasos están subidos a un monociclo mantener ese equilibrio y un espectáculo creo que eso se podría trasladar al perfil de cantante de orquesta en el que tenéis un nivel de exigencia muy grande respecto a la calidad a que los temas sean los que quiere la gente que suene como nos decía Gustavo hace un momento en un ambiente muy concreto eso desde el punto de vista de una vocalista como tú de una cantante tiene que ser a ver esto lo puedo decir yo Carla tú di lo que quieras pero yo creo que es más exigente que los cantantes originales pues mira como dices tú la exigencia es altísima es un digamos un tipo de arte un tipo de música de cante que no que no es el común como dices tú de los cantantes es una exigencia a nivel físico mental las horas la música al estar también actualizados y dar lo que el público quiere es tratar con diferente público todas las noches y sí que hay una diferencia entre cantantes de orquesta no orquesta pero bueno todo va muy de la mano en esto todo tiene su nivel de exigencia y bueno hay que vivirlo pero bueno hay que vivirlo y además en sesiones por ejemplo vosotros estáis hoy en el parque de San Agustín a las 9 de 9 a 10 y luego de 12 a 3 es un show largo y exigente José te hago a ti también la misma pregunta que le hacía Carla yo creo que vosotros tenéis que estar hasta físicamente más preparados que los cantantes a los que versionáis a ver sí porque es lo que ha dicho Carla el nivel de exigencia es altísimo nosotros pasamos en 4 horas de show por muchísimos registros diferentes de música muchísima música diferente ya desde hace unos años aquí las orquestas han cambiado mucho el concepto ya no solamente se sube el cantante se sube el músico y toca ahora prácticamente todos tenemos que cantar bailar hay puestas en escena y al final son 4 horas sin parar de cantar y de bailar entonces hay que estar bastante preparado físicamente vocalmente porque a diferencia de otros cantantes nosotros cantamos registros de otros cantantes no el nuestro y el que nos gustaría entonces es complicado y es exigente pero también es bonito es diferente da un show ya no solamente te sube y canta sino que da un show y la gente podía ver un show en directo con muchísima música diferente muchísimas canciones diferentes bueno yo creo que el público la aprecia José Carlos quiero decir que la gente sabe diferencia orquestas sigue algunas es verdad también que en un contexto como estos de las fiestas de San Pedro es impensable unas fiestas podemos hablar de conciertos o cual nos gusta más o que nos satisface menos pero es impensable unas fiestas sin unas orquestas como como estas y eso lo exige el público pero también es impensable el tipo de espectáculo que se ofrecía hace no tantos años Gustavo tú y yo que somos un poco más veteranos ha habido un salto de calidad increíble en cuanto tiempo yo diría que de pandemia para acá ha pegado un cambio musical sobre toma el tema orquesta el nivel de exigencia técnica visual musical ha subido 300% seguro la gente que nos dedicamos a ello ahora mismo el nivel digamos que es un nivel profesional casi todas las orquestas son profesionales ya el nivel de exigencia de invierno que la gente no lo ve solamente se ve el verano el invierno es muy duro cuéntanos que ocurre en invierno pues en invierno una orquesta como la reina durante todo el invierno se dedica ellos tienen un mes de vacaciones que es el mes de noviembre y luego a partir de noviembre arrancamos ya con ensayos generales con ensayos en el local preparando otro repertorio tienen dos días de ensayo musical otro día de ensayo coreografías y visual y luego un mes antes de empezar la gira ya hacemos generales con el camión todo abierto super duro 12 horas al día sin parar cambiando movimientos marcando coreografías ese saqueo yo creo que decías que la gente no lo sabe bueno no sabe cuál es el proceso pero se nota en el resultado si yo creo que sí yo creo que al final las orquestas profesionales se han convertido en un producto un producto profesional que es lo que antes no existía antes las orquestas iban a un pueblo llevábamos todos el mismo repertorio se hacía la verbena popular de toda la vida ahora ya la gente ya no se hace eso ya no se hace en ningún sitio ahora cada una tiene su sello propio cuál dirías que es el vuestro el de la reina el mismo nombre lo dice la reina show el show es que damos un espectáculo sinceramente es mi primer año en esta orquesta y es maravilloso lo que ofrecemos como ha dicho Gustavo son muchas horas de ensayo siempre la familia los amigos wow pero tanto tiempo ensayáis sí 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 es que luego lo ven en el escenario y dices ahora entiendo por qué ensayáis tanto es un show es que no se lo pueden perder un show no hay más y esta noche en concreto José bueno esta tarde y esta noche iba a decir cómo va a ser ese show pues como siempre pero nosotros nos hemos visto yo por lo menos háblame un poco de eso pues mira nosotros lo que intentamos es dentro del concepto de orquesta al final la orquesta es algo tradicional o sea de toda la vida la verbena es algo tradicional y siempre hay que respetar un poco esa palabra entonces nosotros lo que hacemos dentro del repertorio y el show que ofrecemos es un mínimo acercar a las personas que vienen a vernos lo que quieren escuchar cosas que a lo mejor no veo o no escuchan durante su día a día o durante el invierno sino que solamente la verbena del pueblo es donde van a escuchar esa canción donde van a escuchar esos temas entonces siempre mantenemos un mínimo con show nosotros intentamos que no haya ni un minuto en el escenario que no tenga sentido dentro de que hay cosas que son un poco improvisadas porque lo pide el show nosotros no dejamos ni un minuto ni un segundo sin que a la improvisación entonces de ahí la palabra show y la palabra el tener algo súper estructurado desde el principio con puestas en escena el que venga va a ver puestas en escena va a ver una canción que él habrá escuchado 20.000 veces en su vida pero no la va a ver como nosotros la vamos a hacer con puestas en escena acrobacias coreografías cambios de vestuario no sé cuántos cambios de vestuario tendremos pero entre 18 y 20 entre 18 y 20 seguro cada noche y todo eso todo ese conjunto es lo que es lo que nos hace nosotros diferentes pues no se lo pierdan la cita es hoy en la plaza en el parque de San Agustín de 9 a 10 y de 12 a 13 de la mañana Carla, José, Gustavo mil gracias por habernos acompañado felicidades por vuestro trabajo lo disfrutamos esta noche gracias a los tres a vosotros gracias 11.47 seguimos en Vive Burgos no pierde el sentido no quiero riendas ni errajes si en los homenajes me pongo un vestido te tengo seis tatuantes debajo del traje por siete motivos soy una potra salvaje que va a ver y hacia lo desconocido la universidad de Burgos abre sus puertas a tu futuro profesional porque somos tu universidad pública reconocida entre las mejores de Europa y líder en investigación y en movilidad internacional preinscríbete en nuestros grados y másters hasta el 5 de julio universidad de Burgos para hacer realidad tu proyecto de futuro infórmate en uvu.es en Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la orquesta armonía la orquesta que da igual la canción que versione que siempre baila con el mismo pasito pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores como el trato humano cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas Eurocaja Rural la banca que tú quieres en la fundación Atapuerca cumplimos 25 años y para celebrarlo te invitamos a participar de un evento único en Burgos un concierto de la orquesta sinfónica de Santander el próximo 8 de julio a las 7 de la tarde en el auditorio del Forum compra tu entrada por 3 euros a través de la web de teleentradas y en las taquillas del Cordón y del Cap con la colaboración de Telefónica y el apoyo del Ayuntamiento de Burgos Burgos Capitalidad Europea 2031 y de Fundación Albeniz agricultor ganadero Asaja representa Asaja gestiona Asaja defiende tus intereses es nuestra prioridad Asaja Burgos al servicio de los profesionales del campo Asaja siempre cerca de ti en nuestras oficinas de Burgos Aranda de Duero y Medina de Pomar En la 8 Burgos queremos celebrar estas fiestas muy cerca de ti por eso te traemos en directo los mejores momentos de nuestros San Pedros pregón, cabalgata feria taurina fuegos artificiales y además todos los días desde las 5 y media de la tarde no te pierdas el programa especial de las fiestas de la mano de Gerardo de Mateo y Sandra Martínez con entrevistas reportajes y muchas sorpresas los San Pedros en directo en la 8 Burgos aquí nos vemos ¿Jubilado? Estás en una etapa llena de posibilidades queremos que disfrutes de tu jubilación en Caja Viva tenemos para ti una propuesta personalizada para que tu vida sea como siempre has soñado ¿Quieres sacar el máximo partido a tu pensión con productos y servicios diseñados para esta etapa? Ven a Caja Viva y descubre cómo podemos ayudarte a hacer realidad tus sueños más información en CajaViva.es Caja Viva Caja Rural lo que quieras lo que necesites la Universidad de Burgos abre sus puertas a tu futuro profesional el grado dual en tecnologías digitales para la empresa del campus de Miranda de Ebro te asegura un contrato laboral de un año en una de las industrias punteras durante tus estudios Universidad de Burgos para hacer realidad tu proyecto de futuro infórmate en uvu.es Vive Estival el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es la música de Castilla y León se escucha en Vive Estival patrocinado por Caja Viva Caja Rural y Bataner y con la colaboración de San Miguel son las 11 y 51 minutos les he venido diciendo a lo largo de todo el programa que están pasando por aquí los protagonistas de los San Pedro el protagonero infantil el ganador de la carroza los artistas bueno pues mis siguientes invitadas aunque ustedes no lo sepan son grandes protagonistas de las fiestas porque su trabajo está presente en los actos más importantes y sobre todo en los símbolos de los San Pedro por excelencia me refiero a los gigantillos o a las nuevas incorporaciones esos gigantones dedicados a Diego por celosí y doña Berenguela pues también han pasado por sus manos si nunca mejor dicho me acompañan dos de las representantes las directoras de un gran equipo de personas que han cambiado absolutamente el aspecto de los gigantillos y que han vestido a los nuevos gigantones Gloria Pérez ¿qué tal? buenos días muy buenas encantada y Victoria Rebe buenos días ¿qué tal? buenos días vosotras dirigís este taller de creativa textil que ha vestido como digo a los protagonistas totales de las fiestas porque los pregoneros bueno pues son diferentes cada año porque puede cambiar el equipo de gobierno pero los gigantillos están ahí y llevaban Gloria con el mismo traje 30 años ¿cómo es posible? y 40 ¿no? la verdad es que es un honor y un privilegio porque además es algo que reconoce toda la ciudad y en especial los niños todo el mundo está pendiente de los gigantones así que ha sido un trabajo muy bonito con mucha exigencia porque lo teníamos que hacer bien pero bueno lo hemos hecho bueno es que sois muy profesionales Victoria se nota quiero decirlo se nota sobre todo el traje de la gigantilla se nota que es nuevo que está mucho mejor eso es visible pero ¿cómo ha sido el proceso? es una responsabilidad también ¿no? sí es una responsabilidad muy grande y el proceso es un trabajo súper duro por parece que no trabajamos con un montón de tela no es fácil trabajar con ello y la verdad que teniendo gente buena trabajando y eso es que sale genial y luego estaba vestir a los nuevos gigantones que era todo un reto porque era una novedad absoluta y luego vosotras que coséis habitualmente lo podemos trasladar a la presentación de una colección de moda o un vestido de novia que tiene una fecha que tiene que estar sí o sí pase lo que pase Gloria habéis trabajado contrarreloj ha sido un modelo contrarreloj que lo hemos acabado en el último momento porque esto formaba era un equipo muy grande o sea no éramos solo nosotras necesitábamos la cabeza necesitábamos la estructura y necesitábamos las prendas entonces las medidas son a lo bestia con lo cual tampoco te haces idea no es como calcularte de persona a persona hay que ir hay que probarlas porque son cuatro metros de alto la tela de la gigantilla por ejemplo lleva 12 metros de tela de falda es que las dimensiones son tan grandes tanto peso tanto volumen que la verdad es que es muy difícil de calcular y luego se tiene que mover bien que no es solo la pericia en este caso en el de la gigantilla y el gigantillo tiene que tener todos esos metros de tela en esas dimensiones encima ser fluido Victoria ¿cómo lo habéis conseguido? pues mira la tela de gigantilla que yo tengo a mi gran compañera Gloria la consiguió exactamente el estampado es el mismo y ¿cómo se consigue? pues poniendo todo ese fruncido por ejemplo que lleva la falda de la gigantilla proporcionarle todo alrededor y luego los porteadores que ya están acostumbrados también o sea es que es igual o sea es que no tiene ni más ni menos peso es igual entonces ellos también están acostumbrados lo único que es coserlo lo que más nos cuesta todas las cosas que funcionan tienen que ver con un trabajo en equipo eso sin duda vosotras tenéis un gran equipo Gloria totalmente empezamos el año pasado con la renovación con un grupo excelente que era el de patrimonio textil y este año hemos continuado y hemos finalizado con el grupo de creativa textil que son seis chicas del programa mixto de formación y empleo del ayuntamiento y ha sido un equipo que ha funcionado muy bien todas a una porque si no como todos los equipos si no no funciona y es un trabajo además ahora vemos el resultado y en San Pedro luce mucho Victoria pero claro hay muchos detalles del patrimonio textil municipal que que los vemos perfectos pero porque alguien los tiene que cuidar uno lo sabe en casa ¿no? al final las cosas se van deteriorando con el uso estamos hablando de tejidos en algunos casos muy antiguos así que estamos viendo desfilar ahora los gigantones pero eso hay que mantenerlo pero también hay que mantener las cortinas del salón de plenos el traje de los maceros ¿quién se ocupa de eso? vosotras nosotras sí exactamente este año hemos renovado uno arreglado muchos de los gorros de los maceros hemos hecho una funda al timbal o sea es que va todo enfocado con cosas del ayuntamiento también trabajamos para las guarderías los telones de los teatros las ludotecas o sea la verdad que estamos tenemos un trabajo muy bonito a la par que gratificante porque yo pienso a veces cuando sea abuelita y lleve a mi nieto a ver a los gigantones les diré por esas manos de la abuela han pasado por eso y a mí me parece ahora yo les veo es que o sea te entra un orgullo de haber hecho eso es para estar muy orgullosas sin duda os felicitamos un día tenéis que cuando no sea San Pedro porque ahora los protagonistas son los gigantones nuevos y el traje nuevo de los gigantillos pero cuando no sea San Pedro un día venís y hablamos en calma de todo ese trabajo de recuperación textil porque tengo el reloj pisándome los talones pero yo quería primero poner en valor vuestro trabajo y el de vuestro equipo y contarles a nuestros oyentes que eso que ven y que luce tanto tiene mucho trabajo detrás y nombres propios en este caso Gloria Pérez y Victoria Rebe y todo el taller creativo textil del Ayuntamiento de Burgos gracias a las dos por haberme acompañado y felicidades por ese trabajo hasta pronto muchas gracias a ti seguimos en Vive Burgos nos tenemos que ocupar todavía de la previsión del tiempo para mañana a ver qué tal va a hacer 2 minutos para las 12 enseguida llega la información general antes nos ocupamos de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cara a la jornada de mañana a martes en el Tercio Norte y la Sierra intervalos nubosos sin descartar precipitaciones que serán débiles y dispersas en el resto de la provincia cielos poco nubosos y nubes altas se mantiene el viento del norte o nordeste pero será viento flojo y las temperaturas suben ligeramente mañana en Aranda se prevén 25 grados de máxima y 10 de mínima en Burgos una máxima de 23 en grados y una mínima de 11 y en Miranda llegarán a los 24 grados la mínima será de 13 nos acercamos a las 12 ahora llegan a las noticias a la sintonía de Viverradio información general a las 2 información local y provincial Vive Burgos vuelve mañana a las 10 para contarles todo lo que está ocurriendo en nuestro San Pedro para que ustedes no se pierdan nada si no han estado se lo contamos y qué va a ocurrir para que asistan también ha sido un placer como siempre acompañarles nos volvemos a encontrar mañana a la sintonía a la sintonía para queثine chau a la sintonía y que ha sido una de lascias comparti ¡Gracias!